Buenas tardes, muchas gracias por este espacio de reflexión y muchos saludos a la audiencia. ¿Qué implicaciones tiene el que ahora se deba precisar y distinguir entre contenidos informativos y de opinión, cuando en principio diríamos, bueno, a veces iban muy de la mano, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, a mí me gustaría resaltar que esta sentencia, al igual que la otra, que fue emitida el 12 de mayo del año pasado, la Suprema Corte lo que hace son dos cosas fundamentales. El reconocimiento de los derechos de audiencia como derechos humanos, y en ese sentido y en atención al artículo primero constitucional, pues no solamente lo reconoce, sino que les otorga las garantías debidas y los mecanismos para que sean salvaguardados, respetados, y sobre todo que se respete la característica fundamental de los derechos humanos, que es la progresividad. Entonces, pues yo creo que más allá de hablar de dos y de contra, nuevamente se pone en el debate público, que eso es una gran, gran, gran oportunidad, el debate sobre la ponderación entre la libertad de expresión de los medios y los derechos humanos de las audiencias. Entonces, yo creo que todavía está muy prematura esta sentencia. Tendremos que esperar cómo aterriza en el Congreso de la Unión y sobre todo cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano autónomo especializado en la materia, pues hace efectiva esta sentencia que nos ofrece la Suprema Corte de Justicia. Es decir, todavía nos faltan los cómos. Sí, sí, al igual que el amparo que en su momento promovió la Asistencia Mexicana de Derechos de las Audiencias, la AMBA, que justamente fue impulsado y promovido por el exdefensor de ustedes, el maestro Gabriel Sota Plata, pues ahí está, ahí está ya el mandato directo de que los medios de comunicación justamente respeten, garanticen y den mecanismos a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones de que se garanticen los derechos de las audiencias, pero aún no aterriza en lo que respecta al órgano especializado. Es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá en su momento que decirnos cómo se hace efectivo esto. Pero yo aquí quiero ser muy precisa. Justamente la Suprema Corte nos resuelve un gran debate o una gran preocupación de muchos medios, que es el tema de su libertad de expresión, porque justamente en esta sentencia y en la otra que te hacía mención, hace una ponderación clara y precisa de la libertad de expresión y la presunta probable colisión que habría con los derechos de las audiencias. Y entonces aquí lo resuelve de una manera obviamente alineada a la Constitución. Ese es su gran papel, en el que nos recuerda que la información lo que busca, lo que respecta a la libertad de expresión y el acceso a la información, es que la información sea veraz e imparcial. Y en este sentido nos establece la diferencia entre hechos y opiniones y el tratamiento que se le debe dar a una y otra. Es decir, las opiniones pueden tener juicios de valor y en ese sentido, pues las audiencias necesitan, con base en la protección de sus derechos humanos, saber cuándo se trata de una opinión y puede tener calificativos que quizás no sean del todo imparciales, sobre todo porque con esa información, pues la audiencia puede tomar muchas determinaciones que impactan en su vida, tanto para elegir quién lo representa, como para elegir cualquier otra cosa de su vida cotidiana. Esto no implicaría que ahora quede prohibido que en los programas informativos, conductores e inclusive colaboradores puedan opinar. Solamente se tendría, vaya, hasta donde podemos en estos momentos entender, se tendría que aclarar. Esta es una opinión. Así es, así es. En ningún momento se está coartando absolutamente ninguna libertad, ni la libertad de expresión, ni los derechos de las audiencias. Solamente lo que se está pidiendo es eso, que se dé el tratamiento debido para que la audiencia conozca si se trata de una y otra y no se perjudice en nada la toma de su decisión. Pero sí, por supuesto que no es el menoscabo de ningún derecho humano de nadie. A reserva de lo que se determina más adelante, ¿podría haber sanciones en caso de que no se haga este distingo? Pues eso es lo que resultará interesante esperar, de ver cómo se reforma la ley. Esto estará a cargo del Congreso de la Unión, justamente por este mandato de esta sentencia, y ellos son los que tendrán la facultad de determinarlo. Pero aquí es importantísimo, y yo solamente quisiera señalar, que bajo ninguna percepción ni expectativa ni en ningún escenario, eso se tratará de un tema de censura. No podría ser. La Suprema Corte de Justicia jamás podría mandatar algo que pudiese ir en contra justamente del texto constitucional donde está claramente prohibida la censura. Enfatizar más bien que se está avanzando en lo que refiere a la defensa de los derechos de las audiencias. Así es. Exacto. Aquí lo que hay que resaltar, y lo que yo invitaría a todos, a todos, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte, a los medios de comunicación y a las audiencias, es a celebrar que se están respetando la progresividad de sus derechos como audiencia, se está empoderando, y sobre todo que se le está dando la oportunidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de que cumpla con el mandato por el cual fue creado constitucionalmente. Así que en todos los aspectos, yo creo que esta es una gran noticia para todos. Mercedes Olivares, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y reciban un cálido abrazo.